Que buenas, que buenas quieran la May Veteriyorsun 這個 Solita newsche te conesta que tela no me importa ay Julia, Julita como dije a ti no me importa porque tengo es el 심 no me importa por los acercos perros que vienen pero hay amor hoy desartos en los чем diano es lo que viene este rincón Los que vienen de calor y no vienen de café y yo Eso sí que son menos, eso son los panas míos ¡Ey! ¡Y ten cuidado!